Está penetrando en el mundo de lo más emotivo y de lo más irracional. Pero ¿cómo penetra? No con irracionalidad, sino con la luz limitada, pero posible, de su capacidad de análisis, que es una virtu lógica, que es una fuerza de tipo eminentemente racional. De manera que la razón debe ponerse como primer principio de todo lo que en el hombre se constituye en objeto de emoción, de sentimiento o de conocimiento. En este sentido, el resumen que ha hecho yo lo suscribo totalmente, que ha hecho Salvador Plánica, yo lo único que, quizá por incapacidad personal, como no he tenido esas experiencias de transpersonalización, etc., pues ahí para mí hay una especie como de umbral que no traspaso. Y, te repito, mi posición inicial es de gran desconfianza, porque de verdad se ha comprendido muchas veces este tipo de experiencia, que puede ser efectiva y auténtica, y que yo a priori dejo abierto un gran margen de credibilidad hacia eso, pero se ha convertido en el mundo de la milagrería, de la pseudociencia, todo eso hay que eliminarlo. A ver cuándo el hombre se decide a ser mayor de edad. Hemos llegado a final del siglo XX recuperando lo que habíamos ya superado históricamente y volviendo a una etapa de sentimentalismo emotivo, que es una forma eminentemente infantil de abordar los grandes problemas del hombre. Contra eso me rebelo y seré siempre un racionalista del que me honro como título militante, porque creo que sin la razón somos realmente el último residuo de la creación. La razón es lo único que nos ennoblece. Y todo lo que ha dicho, por ejemplo, nuestro querido amigo Javier, sobre ese Jesús y tal, yo para eso, como dice muy bien Salvador, yo no necesito inventarme ningún Dios, ni meterme en ninguna capilla confesional, porque esos ideales de ayudar al desvalido, de reivindicar al oprimido, pero eso es la tradición ética del mundo representada en gran parte por los valores que nos ha legado el Oriente y el Occidente. Pero aquí estamos planteando otra cosa. No mezclemos las cartas, no hagamos juegos semánticos. Definamos a cada cosa por su nombre y sobre todo utilicemos un diccionario común, porque si no es el diálogo babélico. Y yo al diálogo babélico me niego, porque creo que moralmente es un diálogo sucio.